Y aquí también aprovecho para decirle con todo respeto a los legisladores, ellos van a decidir, pero quieren aumentar el déficit, no estoy de acuerdo, ojalá y no le muevan, porque nos conviene mucho el que tengamos finanzas públicas sanas, que no haya déficit, que haya disciplina fiscal. ¿Y saben por qué es? También por la mala costumbre. Ahora están ofreciendo que si aumente el déficit vamos a tener una bolsa de 25 mil millones. Entonces, aprovecho para enviar este mensaje de manera muy respetuosa, ojalá y no aumente el déficit. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.